Finalmente la espera terminó Después de 5 años de fama mundial Más de 18 millones de discos vendidos Y con 60 premios obtenidos Viene a paralizar Caracas Movistar Música presenta Miley Cyrus En un impresionante concierto Este 17 de mayo en la Simón Bolívar Asegura tus entradas en Herro Café Esperanto Diver City Taquillas de Venpro y Venpro.com Miley Cyrus Otra superproducción de Venpro Movistar Compartida La vida es más